Hola mis queridas chicas, mis queridos chicos, como habéis visto hoy de maquillaje cero patatero porque os vengo a presentar algo que me ha encantado y la he visto un clon de MAC auténtica, la mofeta nueva de Better, que está hecha con pelo natural de cabra y pelo sintético, me ha parecido que yo siempre he sido muy amante de MAC para mi MAC es la que tiene las mejores brochas porque he probado 200.000 pero claro, comparar 80 euros con 15 que me ha costado esta, que no ha llegado de Better, la encuentro una maravilla y la voy a estrenar aquí con vosotras ah, pero yo más muerta que sencilla, es decir, yo me maquillo estoy sin maquillar, lo único que he hecho es ponerme máscara de pestañas para adelantar un poco el tutorial, pero os tengo que enseñar algo que yo tengo que ir todo el día con esto porque es mi trabajo, en nombre de mi empresa y mi nombre esto se lava, se mete en agua es de una fibra que es una maravilla que no da calor y yo tengo dos y mi marido tiene como cuatro del Gisbomb y esta que también me la he hecho que es guapísima, ¿veis? están patentadas y son una maravilla, pero fijaros que solamente lleva tela única le pones agua y no se filtra para mí el mejor invento mascarillas en tapabocas bueno os tengo que uy, que se me corre aquí os tengo que decir con todas estas es que yo llevo todo el santo día pues el tapabocas que voy quitándomelo si por ejemplo no tengo clientes me lo voy quitando pero yo no puedo decir amo a ver yo quiero estar guapa sí o sí bueno vamos a recoger un poco nuestro pelo bueno, mi pelo no nuestro el mío más que nada para bueno, para que no se me manche porque os tengo que decir que esta noche no he pegado ojo ha sido la verbena de San Juan y yo a más de uno le hubiera dado un cachetazo porque de verdad que el pum 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 me ha tenido aburrida así que vamos a echar manito de mi maquillaje preferido que lo he sacado muchísimas veces es de Iverrochet así que yo cojo el mismo color de mi piel me he aplicado mi crema hidratante un serum que me gusta muchísimo y también de Nivea y una cosa mirad yo los aceites por la mañana debajo del maquillaje no los aconsejo a ver yo el aceite por la mañana no lo aconsejo pues si voy a salir si me voy a quedar en casa sí pero considero de que yo tengo que llevar una protección entonces ya el propio maquillaje lleva protección pero aparte de la protección del maquillaje me pongo mi mi protección solar porque está cayendo yo al verano que no veáis bueno yo normalmente no me maquillo lo que es el cuello cote no no vamos a ver primero por higiene vamos a esparcir un poquitito de maquillaje que es como yo lo hago una cosa yo el maquillaje con la mano también me lo suelo aplicar pero la verdad es que siempre lo que es este tipo de brochas de mofeta este tipo a mí me ha encantado así que la voy a estrenar con vosotros ¿por qué? pues porque sencillamente me parece que queda muchísimo más bonito el maquillaje primero vamos a aplicar una primera capa yo soy de llevar poco maquillaje una cosa os voy a decir un secreto mientras me maquillo si me preguntáis como limpio yo las brochas os diré que las meto cada vez que las utilizo en un vasito con alcohol de 96 grados se queda aparte que el alcohol se evapora las brochas se desinfectan bueno como podéis ver una maravilla hace mismo exactamente el mismo resultado que la de MAC y la estoy estrenando con vosotros pero además me permite como lleva estos pelos más largos y a mí me gusta que no se me vean en los cortes y en las orejas no llevo sombras ni me voy a poner tampoco bueno ¿puedo dar otra capita? pues sí vamos a esperar un poquito yo en este caso no me voy a esperar porque entonces el tutorial haría larguísimo pero una pasada de verdad no encuentro una pasada es decir perfectamente puede puede vamos es que puedo decir que es como la de MAC el efecto al ponerla es exactamente igual así que voy a ponerme un poquitito más de maquillaje un poquito más yo no utilizo correctores por la noche sí que os digo que en mis pestañas me pongo vaselina hay quien se pone aceite de ricino pero es que a mí me pica bueno suelta algún pelito bueno esto es es nueva vamos a seguir maquillando y la forma que yo tengo de aplicármela con brocha es esta porque va fijando el maquillaje o sea no hay que hacer esto hay que hacer a toques el maquillaje para que quede una piel súper bonita y la verdad es que el resultado está siendo espectacular es decir comparable a la de MAC 100% 100% deja una piel súper bonita el maquillaje lo fija perfectamente voy a quitarme ya los ganchos es que no soy de ponerme muchos pañuelos a mí me gusta el pelo a lo loco a lo loco a lo loco fijaros que el maquillaje está súper bien la mofeta la encuentro fenomenal muy bien y la piel muy bien bueno ahora me queda por maquillar porque no me he maquillado las pestañas de abajo vosotros tenéis el hecho de decir pues las voy a maquillar o no las voy a maquillar yo en este caso sí las voy a maquillar una cosa vamos a ver de coger porque voy cogiendo sobre la marcha voy a opinar un poquito no me maquillo las cejas no me gustan las cejas pintadas las odio porque yo tuve el cuidado de cuando yo mi madre me enseñó a quitar las cejas entonces mi madre es una persona que como ya tuvo el mal sabor de boca de quitarse excesivamente las cejas pues a mí me enseñó que no me debía quitar excesivamente las cejas porque las cejas es lo único que no nos crece y no hay repoblación bueno luego ya me arreglaré el pelo pero vamos a ponernos lo que es la máscara de pestañas estoy mirando a la cámara luz día que es lo que más me gusta y además si puedo hacerlo sin editar mejor porque los editar esperad que se me ha pegado aquí algo se me ha pegado algo ha puesto muy fácil yo hago así y ya está la piel muy bonita bueno como os digo a mí no me gusta para nada pintar las cejas yo este vídeo lo voy a hacer sin editar porque es que me gusta subirlo si estoy fea estoy fea si estoy guapa estoy guapa si tengo más arrugas tengo más arrugas y no tengo que utilizar ningún editor ni tengo que utilizar ningún filtro vale sí que puedo utilizar este tipo también de peinecitos que va muy bien pero bueno en fin a lo que vamos el típico cotonete que puedo pasar por aquí para que esto quede no me quede ninguna marca no me gusta que en los labios haya nada de hackeaje no me gusta no me gustan los labios con nada de hackeaje ya me he puesto un bálsamo anteriormente y no me gusta queda feo y si no me quiero maquillar los labios porque tengo que llevar la mascarilla pues muy bien vamos a continuar y os tengo que decir que no voy a editar el vídeo va a ser de corrido como un corrido mexicano vamos a maquillar las pestañas de abajo si me preguntáis qué es esto os diréis que es la prebase Cils de Lancome que es una maravilla la compro por la web y si su precio normal son casi de 40 euros ahí me sale por 20 y pico pero aparte de que cuida las pestañas muchísimo pues es una prebase fabulosa y es lo que yo utilizo una máscara de pestañas que me encanta además se retira con agua con muchísima facilidad y a mí como os decía el otro día ¿os acordáis que hablamos el otro día de un desmaquillador en espuma? pues para esto remueve la máscara de pestañas que es una pasada me encanta y esta máscara de pestañas es curioso porque no se corre es una máscara que la compré ni se sabe dónde no lo recuerdo no sé ni la marca ni la marca que es os lo prometo pero de verdad que queda súper bonita natural aquí arriba me he dado solo una capa una cosa no me gusta el rizador de pestañas no lo utilizo nunca así que prefiero estar un ratito con un cepillo en seco sujetando la pestañita aquí me ha quedado una pestaña pegada lo que hago es que después le meto un como digo le meto una agujita y me la quito bueno ahora vamos al colorete bueno yo utilizo aquí una brocha de más que tiene pues como 10 años pero es que me gusta muchísimo la brocha de más en colorete así que tengo un dúo que es de es de es de Clarins voy a taparos es un dúo de Clarins que tiene es el número 3 que tiene muchísimo tiempo además de estos que van así como triple que van como 3 y le vamos a dar un toque de color a la mejilla es cierto mi piel ya está cuidada de base por lo tanto con poco que me maquille ya está tampoco me gusta un maquillaje cargante ni excesivo voy a darle lo que es como yo tengo la cara delgada a veces en cámara no se ve pero yo suelo tener tengo la cara bastante angulosa así que me necesito aparte que hago masajes para levantar el pómulo a mi lo que me gusta es marcar la manzanita vale que hay personas que hacen esto así con el colorete yo no yo prefiero hacer mofletitos un poquito de mofletito y se acabó es decir si después ya me quiero poner un labial si quiero pues bueno vamos a escoger voy a ponerme un perfilador bueno el pelo mío para mi ya está bien así tengo que trabajar todo el puñetero día con esto entonces procuro ponerme pues un labial pues no me gustan los fijos me gustan los hidratantes y sobre todo en el tiempo que estamos es mejor así que vamos a escoger un perfilador no quiero estoy revolviendo en mi bolso no es que mi bolso tengo aquí ni os imagináis lo que tengo amiguis vamos a ver voy a escoger un perfilador en un tono que va a ser muy parecido al labial el labial me gusta bastante bueno no voy a cortar porque no quiero editar y porque es que entiendo de que las ediciones te comen muchísimo lo que eres tú en realidad ay perdonad que se me mueve bueno en fin a ver vamos a buscar por aquí que me aparezca mi labial maravilloso maravilloso y si no me aparece me es igual me maquillo con a ver creo que sí ay apareció bueno me gusta un montón un labial que os voy a enseñar y me voy a acercar en este momento bueno mi piel le doy un 10 a la mofeta de Beter un 10 queda una piel que no se ve para nada los brochazos ni nada y ahora vamos a utilizar yo voy a utilizar de Bobbi Brown un labial que me enamora se me enamora el alma se me enamora cada vez que te veo entonces depende un poquito de la ropa que lleves puesta pero a mí me gusta muchísimo ah y yo el perfilador es la parte más complicada del labio el perfilador yo que hago me perfiro con un mismo tono vamos a ver pero siempre por dentro suavecito impide que el labial se traspase o sea se vaya a parar o sea el poneros el lápiz no es para que os remarque sino porque el labial se os sostiene mejor y no tenéis que llegar a la parte de arriba entonces no se corre y no se mete en estas arruguitas que tenemos del código de barras o de arrugas de expresión de los labios porque por muchos masajes clasifaciales que hagamos a ver señoras es que voy a cumplir 60 años que me queda nada ya está es decir lo que hago es que para no tener que llevar el labial hasta el extremo para que no se corra este me encanta se acabó yo voy a ver si quedaría a donde me dé la gana este es el Pink Club se llama Pink Club de Bobby Brown bueno voy a retirar un poco la cámara mis pelos y esta sería yo siempre soy yo pero esto es un tutorial larguísimo sin cortar y ahora os tengo que decir hoy es día de fiesta pero yo tengo que ir así todo el día así que vamos a lucir ojos porque a pesar de todo hay que tener muchísima precaución cuidaros y os mando un beso enorme de aquí os la recomiendo al 100% porque de verdad que es incluso para retoques uy arenas de Sevilla y olé una española que vive en Cataluña se os quiere y 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